Si las miradas mataran, todo el tiempo usara una gavara Un cura me acompañara siguiéndome una caravana Si fuera por mis enemigos, a la mesa me traerían Una víbora de carne y vinagre de bebida Me crucificaran en un acto crudo homicida Pero se equivocan, me levantan y Dios con salud y vida Si por el gobierno fuera, los raperos no existieran Nos lanzan al calabozo y con la pena de muerte nos dieran Este es el que pisotea y el que ayuda al ser humano Existe el buen amigo que es leal como un hermano La sangre pesa más que el agua pero mide la bien Existe sangre sucia, fíjate Caín a ver Porque hay corazones con herida Corazones con ira Corazones con furia Situaciones de millones, corazones Con miedo Corazones sin cero Corazones guerreros Corazones traicioneros Soy de la capital del crimen y en el aire se percibe Un espíritu de muerte que devora lo que vive Si fuera por mi reuniría a todos los caceríos Proponiendo un atrevo en nombre de los que se han ido Yo les diría a mi gente, yo solamente aquí soy un valiente Que les pide que no derramen ya la sangre inocente Arreglen como hombre y no se fallen mutuamente Pero sé que es un sueño perdido como ver los tres partidos unidos luchando por el bien de Puerto Rico No ven que me yo cree la educación en los residenciales Necesitan más maestros, necesitan materiales Para crear más líderes y menos criminales Hay corazones allí con problemas personales Si por mi fuera le daría para atrasar tiempo Sanaría las heridas del maestro en todo su cuerpo Me paraba en las manos de aquel centurión con su lanza También en el acto me tendrían que dar matanza Lo bajaría de la cruz estando moribundo Pero tuvo que morir para salvar al mundo porque hay Corazones con envía Corazones con ira Corazones con furia Situaciones de millones de corazones Con miedo Corazones sin cero Corazones de Corazones traicioneros Es que en el mundo hay corazones que se creen sabios en su propia opinión Pero acaban su fin porque andan en caminos de perdición Hay corazones que no perdonan a sus hermanos Pero tú sabes que así mismo Dios no los perdonará por sus pecados Hay corazones que ayudan sin pedir nada a cambio Y por su nobleza encuentran el progreso a diario Hay corazones traicioneros que le gusta engañar a los corazones sin cero Pero más vale segundo que el dinero del mundo entero Y existe aquel corazón maligno que nos atormenta con nadie le caído Pero hay un corazón más poderoso que nos protege Que jamás y nunca será vencido Y el que lo busque y lo encuentre para siempre será bendecido Refúgate en sabiduría Situaciones de millones de corazones 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 Gracias.